Bueno, muy buenos días. Tenemos aquí en Puerto Iguazú, la policía detuvo a tres personas, una de ellas de sexo femenino, en virtud de que se registró un hecho de robo agravado por el uso de arma blanca. Esto ocurre en el barrio San Lucas. Se vio damnificado un remisero, quien solicitó sus servicios en la zona del barrio San Lucas, donde ascendió al rodado una persona de sexo femenino, pidiéndole que se traslade hasta la zona del barrio Primero de Mayo. Es allí que hizo avanzar un par de cuadras y le pidió que detuviera la marcha para subir a dos personas más de sexo masculino. Estos subieron al vehículo y al cabo de un par de cuadras más, aprovechando la superioridad numérica de tres personas, comenzaron a reducir al remisero, amenazándole con un elemento, con arma blanca, un cuchillo, para luego requisar todo el vehículo y sustraerle los elementos personales. El remisero, con los datos aportados, se logró labrar un identikit y inmediatamente la policía montó un amplio operativo con efectivo de la división de investigaciones y la comisaría seccional cuarta, donde en el día de ayer se logró la identificación de los mismos y fueron detenidos el ciudadano Andrés, alias Fome, de 29 años de edad, Joaquín, de 24, y Patricia, alias Pato, de 30 años de edad, todos con domicilio aquí en Puerto Iguazú, con también antecedentes de delitos contra la propiedad. Se encuentran a disposición de la justicia en este hecho de robo agravado por el uso de arma blanca. Por otro lado, y en Puerto Esperanza, continuando con los intensos operativos en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, en esa localidad la policía realizaba patrullajes preventivos cuando identificó a un joven de sexo masculino y a la voz de alto, este intentó darse a la fuga, siendo reducido unas pocas cuadras más adelante, cuando al requerir las documentaciones personales y sus elementos, se logró observar que tendría en el interior de sus elementos personales una sustancia amarronada, el cual sería presumiblemente sustancia narcótica, a la prueba de campo y ya en la comisaría local se logró establecer que se trataba de un pan y precisamente hablamos de cogollos, de la sustancia cannabis activa, totalizando un kilo 976 gramos de cogollos de marihuana, lo que alcanza también, tenía en sus pertenencias la suma de más de 3.500 pesos, el joven fue identificado como Cristian de 18 años de edad, al test orientativo dio positivo para cannabis activa, totalizando esto en un aforo de más de 120.000 pesos aproximadamente, se dio intervención inmediatamente a la justicia federal y este ciudadano quedó puesto a disposición de la justicia en este hecho de tenencia de sustancia de estupefacientes.